Dios te bendiga, gracias por ver este video. Te invito a que te suscribas a nuestro canal. ¿Cuántos le dan un aplauso a nuestro Señor Jesucristo? Él está aquí hoy, amén. ¿Cuántos Dios los ha bendecido en gran manera? Amén. Bien, lo voy a invitar que abra su Biblia conmigo en San Juan 15.7. Amén. Cuando lo encuentre, me indica con un amén y dice la palabra del Señor. Señor, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedí todo lo que queréis y os será hecho. Amén. Bien, como ya dijo el hermano Armando, ¿se puede sentar, hermanos? Como ya dijo el hermano Armando, este mes, pues estamos en el mes de la familia. Y mi tema se llama Confianza en Dios. Pero yo le quiero hablar de, le quiero hablar hoy de Salomón. Mi tema está en Salomón. Y vamos a pedirle al Señor que Él sea el centro de lo que voy a hablar y que sea Dios obrando a través de mí. Que podamos entender lo que yo le quiero dejar el día de hoy. Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana, Dios mío. Muchas gracias, Espíritu Santo, por estar aquí, Dios mío. Yo sé que tú estás obrando, Padre, a través de tus hijos, Señor. Yo sé que tú vas a poner, Padre, palabra en mí, Señor. Que no sea yo, sino sé tú, Padre, hablando, Señor, a través de mi vida. Padre, bendigo la vida de tus hijos y nos ponemos en tus manos. Muchas gracias, Espíritu de Dios. Amén y Amén. Y quiero que vayamos a Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 6, en adelante. Y todos sabemos, muchos sabemos la historia de David. David era el papá. ¿Cuántos somos padres aquí? David era el papá de Salomón. Y pues todos sabemos de que David fue un hombre que hizo muchas cosas que no le agradaron a Dios. Pero al final, él se arrepintió y tuvo confianza en Dios. Y perseveró, y esa perseverancia atrajo a sus hijos. Muchas veces nosotros esperamos de que todos nuestros hijos sigan nuestros pasos. Pero lamentablemente, a veces no es así. Mas, sin embargo, eso no quiere decir que el Señor nos está obrando a través de tus hijos. Porque cuando ponemos nuestra confianza en Dios, si Dios dijo que ese muchacho le va a servir a Dios, nada ni nadie podrá detener lo que Dios dijo que hará. Y entonces, aquí vemos una historia de perseverancia, como le digo. Pero Dios alcanzó a Salomón, ¿por qué? A través de la cobertura de su papá. Y fue un muchacho que Dios lo usó en gran manera. Él, por eso es muy importante que nosotros le enseñemos a nuestros hijos la palabra de Dios y los guiemos por el camino. A veces, como le digo, nosotros quisiéramos que nuestros hijos fueran perfectos, pero a veces es necesario que los soltemos un poquito y no le estorbemos a Dios porque Él quiere obrar. ¿Cómo obrará? Dios sabe cómo obrará, pero de que van a venir a los pies de Jesús, van a venir. Aunque se desvíen, lo que sea, pero Dios los va a traer a la casa. Y yo le quiero invitar, como le dije, vamos a leer aquí, Crónicas 6 en adelante. Y dice, subió pues Salomón allá adelante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión y ofreció sobre él mil holocaustos. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová, Dios, palabra a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso con el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande. Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste mucho, muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas y también te daré riqueza también y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Amén. Sea bendita la palabra del Señor. Y como les decía, Salomón alcanzó la perseverancia de su papá. Se dejó dirigir por su papá y llegó a ser un gran rey y dirigió a multitudes, como dice aquí. Y el Señor, él pidió ciencia, que quiere decir, ciencia es seguir adelante y aprender, aprender algo bueno. Y sabiduría, pues es practicar y es practicar y poner en práctica lo que uno aprende. Entonces, Salomón puso en práctica lo que aprendió de su papá. Y él no pidió riquezas. Vemos aquí que él pidió sabiduría. Si usted tuviera la oportunidad de encontrarse con el Señor, ¿qué sería lo que usted le pediría? ¿Se ha preguntado? Si nos encontráramos con él así en persona, como usted y yo estamos sentados aquí, Dios viniera a usted y le diría, mi hijo, ¿qué quieres que yo te dé? ¿Qué le pediríamos? ¿Le pediríamos riquezas? ¿Todo lo que a veces soñamos? ¿O seríamos como Salomón que pidiera sabiduría para dirigirse al pueblo que Dios le había dado para dirigir? Aquí vemos la perseverancia y se me viene a mí el capítulo de Lucas, si no estoy mal, o el versículo que dice que todas las cosas son añadidas y que cuando nosotros pedimos que Dios nos dé de su palabra, todo lo demás viene para nosotros, sin que nosotros lo pidamos. Y aquí se cumple la palabra. Y como ya le dije, pues Salomón gobernó y Dios le dio una gran victoria y Dios lo dirigió a su pueblo. Por cuanto él no pidió riquezas, Dios se lo regaló. Y muchos de nosotros dejamos todo y dejamos la perseverancia en Dios. Cuando aprendemos a perseverar y confiar en Él, es aquí donde trae bendición para nuestras vidas. El Señor se va a revelar y te va a entregar todo lo que Él te quiere entregar, siempre y cuando le obedezcamos. Aquí se cumple la obediencia que David tuvo hacia el Señor. David fue un rey muy amado por Dios y pues Él atrajo a su hijo y también su hijo reinó a ese gran pueblo que Dios les había entregado. Entonces, Dios te va a dar a ti todo lo que le pidieras, confiando en su palabra y es aquí donde aprendemos de que cuando nos rendimos hacia Él no importa tu pasado, no importa todo lo que has vivido, Dios es más grande que todo. y todo esto lo conseguimos a través de la obediencia. El Señor, como le dije, nos va a dar todo en cuanto le obedezcamos a Él. Y Salomón fue uno de ellos y es aquí que Dios le dice que ningún otro rey va a tener lo que Él tiene o obtendrá. ¿Por qué? Porque Él se se fincó, se firmó para seguir lo que su Dios le encomendó hacer. Es aquí que en el 14 dice que Salomón tuvo carros y gente de a caballo y tuvo mil cuatrocientos carros y doce mil jinetes los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. Entonces aquí Dios nos está hablando de que Él obtuvo todo, todo y como le digo todo viene por la obediencia y nuestra perseverancia y lo que nosotros vivimos por eso es muy importante que seamos fieles seamos íntegros delante de Dios a veces lamentablemente quisiéramos que nuestros hijos hicieran lo que nosotros queremos y los queremos tener ahí pero como le dije suéltelos porque Dios obrará y las promesas de Dios que están bajo la cobertura de nosotros también los van a arropar a ellos y Dios hará y se glorificará y van a salir grandes predicadores profetas he aquí la he aquí la prueba de ello Salomón fue un un hijo que pues él hizo la voluntad de Dios y siguió los pasos de su papá y un día nosotros vamos a poder ver si ponemos esa confianza en Dios pero todo viene para que no nos desanimemos no bajemos la guardia claro con esto no le estoy diciendo que les dé libertad también hay que hablar con ellos hablar con ellos más que todo y siempre siempre inculcarles la palabra del Señor a veces por las malas riquianzas afuera se dejan llevar pero yo sé que Dios está en el corazón de ellos y Dios nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia y un día no se dé por vencido un día veremos a nuestros hijos aquí predicando la palabra del Señor Salomón salomón reinó por 40 años dice la palabra del Señor y pues fue un hijo muy que siguió a David y fue que se dejó guiar por la palabra de Dios y pues el Señor nos va a dar la guianza y esa sabiduría más que todo a nosotros los padres para que podamos guiar a nuestros hijos y es muy importante como le dije sentarse con ellos y hablar de la palabra del Señor porque no hay nada mejor que este libro sentarse con ellos y guiarlos a veces cuando yo he estado allá con los niños que les he dado clase yo siempre acostumbro ponerlos a ellos a a orar no porque yo no puedo orar sino para que ellos vayan aprendiendo como se ora y en unas ocasiones he nombrado y le digo a ver tú vas a orar hoy antes de comenzar la clase y muchos de ellos me han respondido no sé orar y le digo ¿cómo que no puedes orar? no dices que mi papá y mi mamá no me han enseñado a orar y le digo ¿cómo puede ser eso? y por eso por eso lo insto yo de que les inculquemos a nuestros hijos como le digo nuestros hijos no son perfectos no todos son iguales pero lo que se siembra en el corazón lo que se siembra en la mente aquí se queda y un día menos lejano usted verá el fruto de lo que usted le enseñó a ese niño yo a veces me quedo sorprendida porque comienzo a hablar con mi hijo y me dice no es que yo me acordé lo que usted me dijo y digo ah entonces si estaba poniendo atención porque muchas veces pensamos de que ellos no nos escuchan y que todo lo que les decimos va de aquí para aquí aquí entra y por aquí se fue pero déjeme decirle aunque ellos por allá se dejen guiar tal vez por un amiguito o algo que los inculcó a que hicieran lo mal pero sabe que Dios está allí Dios les está estorbando para que no hagan eso que tienen que hacer porque porque Dios ya tiene planes yo sé que sobre mis hijos hay muchas promesas que están puestas sobre ellos y por ser nosotros sus padres y por estar frente a este ministerio a veces quisiéramos de que pues ellos fueran perfectos pero yo sé que Dios los va a ir perfeccionando a través de su palabra y a través de nuestras oraciones y a través de nuestra enseñanza y el Señor si mantenemos la perseverancia hermanos este Dios nos va a dar la victoria a través de ellos no importa Dios es más grande que todas las cosas y si él dijo que lo hará él lo va a hacer aún en contra tuya si Dios dijo si tú te opones y le estorbas a Dios Dios lo hará no se podrá detener lo que Dios tiene así que seamos buenos hijos seamos obedientes sirvamos al Señor con todo hermanos porque tendremos la recompensa porque viene viene todo riquezas gloria a través de nuestra obediencia el Señor nos va a dar lo que nosotros necesitamos a veces él no nos da porque no estamos preparados para recibirlo pero yo sé que el Señor cumple sus promesas y él sabe y conoce todas nuestras necesidades y él las traerá las riquezas a nuestras manos siempre y cuando le obedezcamos al Señor pero tenemos que seguir este requisito que Dios nos manda y que es perseverancia y que trae la perseverancia bendición porque ahí dice la palabra envía Jehová bendición y vida eterna o sea que aquí viene todo incluido él nos va a dar la vida eterna y nos va a dar todo lo que nosotros necesitamos pero a través de que de nuestra obediencia y perseverar y seguir adelante sirviéndole a ese Dios que vive y permanece para siempre así que glorifique al Señor alabe al Señor y dele un aplauso al Señor fuerte hermano porque él es grande él se glorifica en nuestra vida cada día todos tenemos necesidades pero él siempre suple él tiene cuidado de ti y tiene cuidado de los tuyos amén él nos llevará de gloria en gloria y de triunfo en triunfo pero cuando le obedezcamos y sepamos seguir y obedecerle al Señor en todo tiempo no nos demos por vencida hermano porque a veces nos sentimos de que de que Dios no está allí y nos desanimamos pero no hermano Dios está contigo en todo tiempo él anda con nosotros él duerme cuando nosotros él está cuidándote cuando nosotros dormimos en todo tiempo él está allí él cuida de sus hijos así como nosotros cuidamos de nuestros hijos somos la niña de sus ojos él nos escogió para estar el día de hoy aquí desde el vientre de nuestra madre Dios ya te tenía elegido para estar aquí así que obedezcamos al Señor sigamos adelante hermanos la perseverancia sigamos sigamos que vamos a obtener la recompensa y esa es la enseñanza que crónicas nos tiene aquí en este libro de que que pues fueron unos hombres obedientes a Dios y Dios los puso bien en alto y yo sé que nosotros vamos a llegar y vamos a ser unas personas no porque el Señor no lo haya hecho ya pero seguimos adelante y seguimos escalando y buscando esa perfección que Dios quiere darnos cada día amén así que yo le invito que sigamos adelante obedezcamos al Señor guillemos a nuestros hijos en la palabra del Señor y pidamos de sabiduría a Él que Dios se encargará dice que la muerte de mi abuelita me dejó un gran legado y hoy en día yo reflexiono y digo su manera de ser su su paciencia cuando ella se enojaba con alguien o con alguno de sus nietos o con sus hijos su forma de ser no era que ella iba a ir con la que a veces nosotros nos exaltamos y comenzamos la gritolera y ella tenía una su forma lo agarraba a uno así lo abrazaba pero un abrazo de esos que lo traen a usted acá pero a la misma vez le estaba susurrando a los oídos y lo estaba regañando o sea le daba amor pero también estaba ahí así es nuestro Dios con cada uno de nosotros así que cuando no le digo que no corrijamos a nuestros hijos pero hablemos es con amor y con amor todo camina de la mano de Dios que como me decía ella no todo es gritolera que vamos a conseguir gritando me pegaba unas regañadas a veces y hoy que ella no está aquí yo reflexiono y me hago memoria de todas sus enseñanzas pero es un legado que nos dejan así que espero que nosotros le dejemos un buen legado a nuestros hijos que podamos recordar que nuestros hijos puedan recordar y digan mi mamá mi papá fue así así pero que no recuerden que que vamos con el mazo dando sino que nos recuerden con amor porque eso es lo que sabe que con amor todo se consigue mis hijos cuando quieren algo ahí va mamá te quiero mucho tengo uno de ellos ay mamita como te quiero y me va por atrás y beso y beso entonces cuando nosotros le pidamos algo a Dios cómo Dios nos va a recompensar dándole nuestro corazón a él dándole nuestro corazón y nuestra obediencia esa es nuestra recompensa que Dios te da y te abraza te cuida porque él es cuidadoso de sus hijos y es celoso no permite que nadie le toque a sus hijos así somos nosotros los papás así que Dios te tiene cubierto con ese amor y con ese mismo amor guillemos a nuestros hijos cada día para que ellos sean personas que lleguen muy alto a través de nuestra enseñanza y de la enseñanza de la palabra del Señor así que Dios Dios los bendiga Dios los guarde y este